Jalisco podría llegar a tener hasta 9.354 muertes a causa de la COVID-19 para el 1 de abril de 2021, de acuerdo con la proyección de la Universidad de Washington. A Jalisco le tomó 110 días rebasar la barrera de los primeros mil muertos por COVID-19, pero después la mortalidad se aceleró. De acuerdo con la tendencia, a la entidad le toma un mes y una semana en promedio para sumar otras mil muertes. Ese patrón se ha repetido hasta llegar a las 5.000 pérdidas humanas a causa del SARS-CoV-2, lo cual sucedió el 8 de diciembre. Cuando el gobernador del estado anunció que en vez de guiarse por el semáforo de riesgo COVID que diseñó la Secretaría de Salud Federal y que Jalisco implementaría un botón de emergencia, ese día el mandatario dijo que las muertes de la Ciudad de México eran ocho veces más que en Jalisco. Aunque no es agradable comparar cuando se habla de esto, basta decir que la Ciudad de México tiene hoy ocho veces más muertes que nuestro estado. Bueno, esa brecha ya se redujo. De acuerdo con las cifras hasta el 23 de diciembre, la Ciudad de México tiene 3.6 veces más defunciones a causa de la COVID que Jalisco. Señal informativa, Elizabeth Ortiz.